Me siento muy contento, como siempre, todos los martes y los jueves, por estar compartiendo acá en Noticiete, este es su segmento, consultándole al experto. Sabe que aquí estamos comprometidos con la noticia y, por supuesto, estamos comprometidos con usted. No perdamos más tiempo, acompáñeme, por favor. Vamos a ver con nuestra producción cuál es la primera de esas interrogantes que usted ha enviado al día de hoy. 55-34-80-61. Bueno, sí, en serio, sí, tienes razón, acá es un capítulo completo de un libro el que nos mandaron, mi querido Chuchito. Buenos días, licenciado. Desde hace dos años que mi marido se fue para los Estados Unidos. No somos casados, pero tenemos un hijo de cuatro años, quien tiene una enfermedad en los pies que lo hace usar dos aparatos para poder caminar. Desde que él se fue, el dinero que manda viene a nombre de mi suegra y ella me da solamente el gasto de la comida y yo no tengo un lugar propio donde vivir. Siempre ando posando y me amenazan con quitarme a mi hijo. Si yo le exijo a mi marido un lugar propio donde vivir, ¿qué podría hacer en este caso? De antemano, muchas gracias. Bueno, a ver, número uno, lamento la situación de su hijo, es decir, cuando un menor sufre, en este caso, por una enfermedad, qué cosa más terrible. Aparte de eso, está sufriendo porque probablemente no tiene todo aquello que él necesite. Número uno, que la están amenazando, dice usted, con quitarle a su hijo. Pero no, eso sí, tenga por seguro que no va a ser así. Una cosa es que la gente hable, que hable sin fundamento, que diga a veces hasta tonterías. Pero otra cosa es que nosotros lo creamos y otra cosa es que esto pueda ser posible en lo legal. En lo legal, si usted es una buena madre y evidentemente que lo es, esto no podría pasar jamás. Ahora, con relación, dice que si yo le exijo a mi marido un lugar propio donde vivir, es que aquí la cuestión es la siguiente. La pensión de alimentos, que es lo que tendría que exigir, incluye obviamente ese lugar propio donde vivir, ya sea propio o ya sea que lo alquilen, pero poder suministrarlo, incluye los alimentos en sí, la comida, la medicina, incluye también el tema de la educación. El problema que yo veo, y ese es un gran problema, es lo que ya decíamos en otras ocasiones, usted puede venir y puede iniciar el trámite precisamente para exigir la pensión de alimentos. Pero ¿a quién se lo va a exigir? Porque cuando venga la primera de las audiencias y se dé cuenta el juez o la jueza de que este señor, este sujeto está en Estados Unidos, ese trámite se va a parar. Así que lamentablemente en este caso es una cuestión difícil, más que una cuestión legal, que sí lo es, por supuesto, en este momento se vuelve una cuestión moral de él, del papá que está en Estados Unidos, si quiere o no quiere apoyar, porque no hay cómo hacérselo exigir desde la justicia de aquí de Guatemala hacia Estados Unidos, es decir, no se puede, no es factible. Lamentablemente esa situación es una constante. 55, 34, 80, 61. Buenos días, quisiera que me indicara qué puedo hacer cuando un licenciado se le pagó por varios trabajos jurídicos y no hizo nada y no quiere entregar los documentos, el dinero que se le dio para esos trabajos, ¿qué puedo hacer? Gracias, dice, y feliz día. Bueno, yo le voy a decir lo siguiente, aquí hay una situación que cada quien puede responder y debe responder por su trabajo. De hecho, hay un código que es un código de ética, ¿no?, de la manera en que cada abogado debe de comportarse, debe de conducirse. Para ello existe también un colegio, está el Colegio de Abogados y Notarios, y dentro del colegio está el Tribunal de Honor. Ese Tribunal de Honor precisamente es el que conoce todo este tipo de situaciones, este tipo de denuncias. Yo eso es lo que le sugiero, ¿no? Bueno, primero que trate de hablar nuevamente una vez, una última oportunidad con su abogado para ver si le entrega los documentos, para ver si le entrega los trabajos que usted pagó, porque si usted pagó, le tienen que entregar el producto que usted ya dio para que se hiciese el trabajo, a menos que hayan valladares de orden jurídico y que se lo explique el abogado también. Pero la documentación muchas veces dice, mire, es que yo pagué por tal memorial, por tal denuncia y no tengo copia del expediente. Usted tiene derecho a tener copia del expediente. Claro, ¿por qué? Porque usted lo está pagando. Por supuesto que las copias van a ir a su coste. Si no logra esta situación en esta última conversación que pueda tener con su abogado, pues yo lo que creo que compete acá y sería lo mejor, es que usted le presente la denuncia donde corresponde por no cumplir con lo que debió haber hecho. Es decir, Tribunal de Honor del Colegio de Abogados. ¿Qué más le puedo decir? Lamentable, ¿no? 55, 34, 80, 61, vamos a la siguiente pregunta. Buenos días, Dick. Le cuento mi problema. Yo le vendí una moto a mi cuñado. Este se la vendió a mi sobrino. Ya hace tiempo, pero él no pagó impuesto de circulación. Ahora le salen omisos en la SAT a mi esposa. ¿Qué puedo hacer? Gracias. Claro, este es un relajo que muchas veces suele suceder en muchas familias o no suele suceder en lo personal. Conozco a muchas personas que hacen lo siguiente. Venden una moto, venden un vehículo, no hacen el traspaso específico, concreto, como debe ser. Hacen solamente el endoso del título de propiedad. Cuando usted compre un vehículo o venda un vehículo, moto o camión o carro o lo que sea, por favor asegúrese que ese traspaso, no el endoso del título, quede hecho. ¿Por qué? Porque aquí, como no se han pagado estos impuestos de circulación de varios años, se va a sancionar a un NIT. Y en este caso, por lo que entiendo, es el NIT de su señora esposa. La SAT no va a entender ni tiene por qué entender de que no se ha pagado porque se la vendió a un cuñado, este se la dio al sobrino y alguien no ha pagado. Eso no es responsabilidad de la SAT. Aquí es que la SAT sabe que hay una persona que aparece como propietaria legal todavía, aunque ya no tenga la posesión del vehículo y que es su esposa. Y la forma de arreglarlo es única. ¿Sabe cuál es? Pues obviamente el poder solventar esa situación de los omisos. ¿Qué son los omisos? El impago de impuestos. Por eso uno tiene que estar bien pendiente de esa situación, hasta las declaraciones a cero. Por eso uno tiene que estar bien pendiente de todo esto de los impuestos, porque cuando le bloquean a uno el NIT, ya posteriormente la única forma de poder desbloquearlo, llamémoslo así para entendernos más fácilmente, es pagando lo que se adeuda. Alguien, ya sea su cuñado, ya sea su sobrino o quien sea, o ustedes en todo caso, como una sanción casi por no haber hecho lo que corresponde, si quieren desbloquear el NIT de la señora, van a tener que pagar esa cantidad. Y ya después ponerse de acuerdo con las personas que efectivamente tenían la posesión de la moto. 55-34-80-61. Buenos días, Lick. Mi consulta es por mi nena. Tiene 10 años y quiero sacarle pasaporte, pero mi marido solo la registró. Se fue para el norte y no volvió. ¿Cómo hago? Feliz día. Gracias. Está reconocida. La nena está reconocida por la ley. Y esto es bien complicado, ¿no? Porque estando ella reconocida, entonces para la ley se sabe quién es su papá, se sabe quién es su mamá, y para tramitar el pasaporte de menores se necesita la presencia de los dos padres. Bueno, pero ¿qué pasa cuando esto no se da? Si usted todavía tiene comunicación con quien fue su marido, pues, o lo es, no sé, pero con quien vivía, que ahora está en Estados Unidos, lo que tendría que hacer, pues, sería probablemente una carta poder o probablemente la figura de un mandato, ¿verdad?, en el cual pueda delegarle a alguien, en este caso a usted, puedan delegarle esa función y esa situación y dar esa autorización para que haga estos trámites. ¿En función de qué? En función de que él ya no está aquí en Guatemala. Pero bueno, esto ahora, por lo que yo veo y deduzco de la pregunta que usted nos está escribiendo, va a ser muy, muy difícil obtener esta carta poder. Él no está en Guatemala, está en Estados Unidos, no se tuvo la previsión de esta situación. Y bueno, la única otra opción, si no se logra arreglar en alguna ocasión que él venga, que ustedes vayan o alguna cuestión donde se pueda firmar, vaya con su abogado de confianza para ver cómo se puede hacer esa carta poder, sería esperar que él viniese y esto es muy difícil. ¿Por qué se hace esto? Para la protección de los menores. ¿Por qué? Por el tema de la trata de personas. Es por esa situación. Ya, 55348061. Buen día, Lick, me llamo Ana López. Hola, Ana López. Mi pregunta es que me divorcié hace 12 años y antes de casarme compré un lote. Cuando nos divorciamos, nos preguntaron si pedía pensión alimenticia. Yo dije que no, no tuvimos hijos, por lo cual se renunció a todo y ahora él anda diciendo que yo le dé dinero por el lote, por el tiempo de casados de 12 años. Ana López, no se preocupe, ¿no? Ahí sí que usted no tenga pena, él puede andar diciendo lo que quiera, puede ir diciendo misa, si así lo desea, pero literalmente aquí hay una situación. Primero, ustedes tuvieron un vínculo que los unió, que era la institución del matrimonio. Esa institución del matrimonio fue disuelta por la figura del divorcio. Cuando se dio el divorcio, pues se pactó la forma en que este divorcio fue autorizado por juez competente. No se mencionó en ningún momento el tema de este lote, así que si él anda diciendo que usted le debe dinero o que le debe dar parte de ese lote, que lo siga diciendo, pero realmente en lo legal usted tiene el derecho real por excelencia y usted sabe cuál es el derecho real por excelencia. Aquel que está garantizado en la Constitución, en nuestro artículo 39, se llama la propiedad, así que no se deje engañar, no se deje amenazar, extorsionar o intimidar por esa situación. Usted no le debe nada a nadie en lo legal, a menos que así haya sido pactado, pero evidentemente no lo fue así en el divorcio que ustedes acordaron, así que no se preocupe. Vamos a la siguiente pregunta, 55348061. Buenos días, licenciado. Feliz año. Gracias, igualmente. Necesito su asesoría, extravié mi cédula de vecindad hace varios años, bueno, hace muchísimos años, con ella adquirieron una tarjeta de crédito, no reconozco esa deuda, pues nunca he trabajado, puse una denuncia al Ministerio Público y acá a poco me llaman cobrando, ¿qué puedo hacer? Bueno, usted en su momento hizo lo correcto, cuando se extravió, le robaron, le hurtaron su cédula de vecindad, que ya de eso, casi 10 años, porque creo que el último año en que estuvo todavía vigente para algún trámite fue el 2013 y a partir de ahí ya nada, entonces, simple y sencillamente, espero que usted guarde esa copia física de la denuncia correspondiente. Cualquier otro trámite, cualquier otra situación que se haya hecho con su identidad, a través de su cédula de vecindad, posterior a esa denuncia que usted interpuso ante el Ministerio Público, lo que usted tiene es que ir con su abogado de confianza y presentar la denuncia correspondiente de que alguien literalmente está estafando a quien sea, utilizando o que utilizó en su momento identidad que no le corresponde, inclusive a usted misma o de alguna manera porque falsearon de la documentación, ahí puede haber falsedad material, también si tramitaron un crédito, una tarjeta de crédito, como usted lo dice, pero no es responsabilidad suya, siempre y cuando, por supuesto, usted pueda demostrar con esa denuncia que interpuso el hecho de que es cierto lo que dice, que usted fue al MP cuando le robaron su cédula de vecindad. Vamos rápidamente, siguiente pregunta, 5534861. Lick, buenos, ah, no, buenos, me imagino días, ¿no? Mi esposo falleció hace años y me quedó un terreno y está a nombre mío y de mis hijos y la escritura es pública. Obviamente, ¿verdad? Yo quiero vender, pero a mí me han dicho que no puedo. ¿Será cierto eso? Gracias, feliz día. No, 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 no. Si el terreno está a nombre suyo y el terreno está a nombre de sus hijos, bueno, no sé qué edad tendrán sus hijos, puede ser que sean menores de edad, entonces, si esto es así por la forma que sea, asesórese con su abogado de confianza. Pero si solo está a nombre suyo y sus hijos de alguna manera, no, porque esto es un poquito extraño, a menos que haya un usufructo o alguna otra situación, entonces, usted es la propietaria real. Si hay otros que todavía por la edad, es decir, que no son mayores de edad, sus hijos no tienen la capacidad civil de hacer otra situación con el terreno, entonces, si tienen razón, no lo puede vender. Rápidamente, la última, 55, 34, 80, 61. Lick, buenos días, tengo una pregunta, tengo dos sobrinos, la mamá se los llevó a Petén, pero ella los dejó abandonados con una tía. Yo consulté a un abogado a mi hijo que yo vaya a traer los niños. Mi consulta es si la mamá me puede acusar de secuestro o no. El papá está en Estados Unidos, yo vivo en el Chol, Baja Verapaz. Sí, tiene mucha razón, ¿no? O sea, creo también que la mamá lo que debería hacer es ponerle candelas, velas y rezarle casi que a usted. Debería agradecerle que se constituya en un ángel, en una persona que se está preocupando por sus hijos, pero como aquí puede pasar de todo, ¿verdad? Entonces puede decir, sí, mire, aquí hay un plagio, hay un secuestro, hay una situación de los menores. ¿Sabe por qué? Porque quien tiene precisamente esa guarda, esa custodia de los menores, nos guste o no nos guste, es la mamá. Yo creo que aquí hay que aplicar tal vez otras figuras jurídicas. ¿Para qué? Para que usted, si de verdad tiene ese buen corazón y tiene ese interés, pueda tener precisamente esa custodia a usted. ¿Podría demostrarse? Sí. ¿Podría obtenerse? Eventualmente sí. Sí, obviamente haciendo ver que la mamá no tiene ningún interés ni se ha preocupado por cuidar a estos niños. Es muy largo de explicar, solo le dejo eso en el tintero. Usted, por favor, ¿qué es lo que tiene que hacer? Entonces, con esta respuesta, ir consultar a su abogado de confianza y ver si existe esa posibilidad de que en lo legal usted pueda, al menos, tener el derecho de petición, artículo 28 de la Constitución, de venir y decir, yo quiero la guarda y custodia de estos mis sobrinos. Señoras y señores, de verdad es un alto, alto, altísimo honor estar aquí con ustedes los martes y los jueves para compartir este que es su segmento. ¡Gracias! ¡Gracias!